Hola, bienvenidos a una emisión más de este programa, Polémica al otro lado del puente. Mi nombre es Guillermo López y me da un gusto enorme saludar a mi compañero y amigo, el licenciado Francisco Camarillo, del suroeste de Guanajuato. También a mi compañero Luis Aguilera, el chino de Pengemóvil. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tenemos el día de hoy, ¿qué cree? Una invitada de lujo, que nos honra con su presencia aquí en este programa de Polémica al otro lado del puente. Y es la síndico, Yuritsi, ¿cómo estás, licenciada? Un gusto, un gusto haber recibido la invitación aquí de su programa y poder estar aquí con ustedes y con todos los invitados. Pues amigas, amigos, ya lo dijo el maestro, es un gusto, pero sobre todo un honor el poder contar en esta ocasión con una persona que se ocupa y se preocupa por salir adelante siempre en todas aquellas actividades y o funciones públicas que le son encomendadas. Atinadamente, lo decía el maestro Memo, actualmente la licenciada Yuritsi Angélica pues es la síndico, la síndico del Honorable Ayuntamiento 2015-2018. ¡Está nuestro querido y lindo Péjamo, hombre! Y para quienes andan por ahí, noteadones, que es un síndico, déjenme decirles y a ella nos va a ampliar, que el síndico es el representante legal del municipio. Todas las situaciones legales de leyes, códigos, reglamentos son celosamente vigilados y aplicados por la licenciada Angélica Yuritsi de Kiwa. Pues, ¿Chilo? Un saludo muy cordial y antes de dar repaso, tenemos a Sergel aquí para regalarle a la licenciada Yuritsi, a Luis, también a nosotros mismos. Nos quitamos el cubrebocas para que ustedes, decimados del auditorio, por quienes realizamos este programa y este esfuerzo informativo, pues tenga a bien escucharnos. Por eso vamos a pedirle aquí a la licenciada Yuritsi Angélica que se quite su cubrebocas para que ustedes nos puedan escuchar mucho mejor, porque es muy importante todo lo que ella tiene que contarnos y que platicarnos aquí en este programa. Y pues vamos iniciando, ¿Qué les parece, amigos nuestros? Y preguntarle a la licenciada Yuritsi que nos platique un poco de su entorno familiar. Platíquenos de sus padres, de sus hermanos, ¿Qué número de hijo es usted? Y algo que nos quiera comentar al respecto. Licenciada, adelante. Sí, mira, pues, este, orgullosamente soy hija del profesor Feliciano Manuel Germán Hernández, este, profesor de profesión. Soy hija de la señora Lucía Quigua Ramírez, comerciante. Tengo cuatro hermanos, tengo tres hermanos, perdón, yo soy la mayor. Mis dos hermanos varones actualmente ejercen la abogacía y mi hermana, la menor, es ingeniera industrial. Licenciado, algo al respecto de la familia. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién nos haga ese favor? No la conocemos de ahorita, la conocemos ya de mucho tiempo, de muchos años y sabemos que la licenciada Angélica Yuritsi, pues, proviene de una familia, amigas, amigos, que se ha venido levantando, cimentando, en base a la cultura del esfuerzo. Imagínense ustedes qué orgullo para sus señores padres que sus cuatro hijos son profesionistas, tres abogados y un ingeniero industrial. Caray, motivo de orgullo, motivo de satisfacción para los padres de la licenciada Angélica Yuritsi. Pero, desde luego, que todo esto, amigas, amigos, tiende, tiende, tiende a crear un ambiente de armonía, un ambiente de superación en esta familia. Y, pues, caray, todo ello nos lleva a felicitar a los señores padres de la licenciada Angélica Yuritsi y felicitar a sus hermanos, a su hermana y, desde luego, a ella también. Sí, no, pues, estaba checando esta parte de que sí, este, con Yuritsi hemos visto que lo que habla mucho de ella, de que es su trabajo. Este, a mí luego me paró bola, ¿sí te acuerdas? A mí me dijo, chen, a mí, evalúame por mi trabajo, a mí no me estás grillando. Y ya de ahí, este, pues, se trabajó muy a gusto porque es precisamente lo que uno debe de evaluar de la trayectoria de las personas que están en la administración, su trabajo. Y, este, pues, está muy interesante, este, hoy platicar con Yuritsi porque también sabemos que se maneja muy bajo perfil. Ella nada más está trabajando y no le gusta estar mucho en esta parte de lo que es el entorno, pues, este, de la vida pública. Por eso hoy que la tenemos, hay que aprovecharla. Bueno, yo voy a dar testimonio, amigas, amigos, voy a dar fe de una parte del trabajo que realizó la licenciada Angélica Yuritsi. Desde luego le va a corresponder a ella ya en su momento decirles de qué dependencia fue. Pero yo lo recuerdo por ahí, amigas, amigos, y muchos de los que nos están viendo, clientes de mi despacho jurídico, no me van a dejar mentir. Teníamos trabajo atorado, trabajo con trabas, que más que trabas legales eran trabas de caprichos en una dirección del gobierno municipal de otras administraciones. Nos tocó el suerte que designan a la licenciada como directora de aquella dependencia y, caray, hombre, como por arte de magia nos destrabó el problema y pudimos trabajar de una manera satisfactoria, pero sobre todo apegados a la legalidad. Gracias, gracias a la visión, gracias a la buena temática, al profesionalismo con que la licenciada Angélica Yuritsi Germán Equigua se manejó en aquella dirección, la dirección de Catastro Municipal de Péjala. Pero nos hablará de esto ella más delante. A ver, licenciada, tocando el tema para que no... José García López, ¿qué gusta agregar a esto? Ok, miren, lo referente a lo que comenta el licenciado Camarillo, efectivamente, en el 2015 llego yo a la dirección de Catastro, desde luego, con la confianza de las personas en primer lugar, pues, en alcalde, con José García López. Este, llego yo a Catastro Municipal, donde efectivamente, pues, había por ahí algunas situaciones con el tema de los trámites, algunas situaciones o legales, algunos trámites por ahí, pues, un poquito rezagados, este, que empezamos a revisar desde luego minuciosamente. Afortunadamente, sí debo comentar que, pues, en ese momento yo contaba también con un equipo de trabajadores muy capaces y con toda disponibilidad de sacar los temas. En ese momento había muchas quejas referente a fechas de entrega, referente a malas interpretaciones de sentencias y, sin embargo, bueno, fuimos dándole la agilidad, fuimos revisando, se entregaron los, se entregaban los trámites en tiempo y forma, este, y bueno, pusimos toda nuestra parte para que tanto notarios como abogados, pero sobre todo a la ciudadanía, recibiera un buen servicio. Hoy no me da pena decirlo, licenciada, ni creo que voy a crear ya controversia porque su gestión al frente de la dirección de Catastro, pues, ya es cosa ahora de historia, pero voy a hacerles un comentario, amigas, amigos, y, pues, ahí le va, ahí le va el piquetito al buen amigo José Manuel Yepes Ortega de Abasolo. Durante la gestión de la licenciada, la dirección de Catastro de Pénjamo se llevó con Melgas a la dirección de Catastro de Abasolo, no como acontece ahora, que la de Abasolo se lleva con Melgas a la de Pénjamo. Bueno, pues, ahí está el comentario, pues, es algo que no se puede ocultar, el trabajo de usted al frente de los cargos que ha tenido la licenciada, y sobre todo, pues, con ese orgullo de tener una familia como la que nos platicó, de donde proviene con padres, pues, muy trabajadores que le traba, y hermanos que todos son profesionistas, es algo, pues, de verdad de enorgullecerse por parte de sus padres y de usted, ¿no?, con sus hermanos, pero también queremos que nos hable un poquito ya de usted, dónde ejerció y por qué en la carrera que usted eligió, y dónde hizo sus estudios para que nuestro público, pues, tenga ese antecedente y conozca más de la persona de la licenciada Yurita Inangélica, ¿no? Ok, este, bueno, voy a comentar un poquito lo referente a lo que ha sido parte de mi vida, de mi trabajo, de mi trayectoria. Este, yo inicio trabajando, curiosamente, este, desde los 10 años de edad, hace un ratito lo comentaba, mi mamá es comerciante, tiene una juguería, tiene su negocio, es un negocio familiar de muchos años, este, entonces yo inicio elaborando a esa edad, pues, por la necesidad económica, ¿no? Así pasé el tiempo, decidimos en su momento estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, concluimos la carrera en el año 2013, yo continuaba mis estudios en la ciudad de Morelia, regresando los fines de semana a la ciudad de Uruapa y trabajando en el negocio familiar, estudiábamos y trabajábamos. Entonces, este, surge la inquietud de elegir la carrera de Derecho, precisamente porque a veces, pues, vemos situaciones donde hay gente muy vulnerable, que desafortunadamente por cuestiones económicas, pues, a veces ven pérdidas propiedades y una infinidad de injusticias, que, pues, desafortunadamente, cuando estamos en esa etapa, quisiéramos resolver todo, ¿no? Ayudar a todos, que con el paso del tiempo nos damos cuenta que, pues, es complicado. Sin embargo, de ahí inicia esa inquietud por estudiar la carrera de Derecho, concluyo en el año 2013, perdón, 2003, este, entro a trabajar a un despacho jurídico con el licenciado Alejandro Paleo Zamora. Nos dedicábamos sobre todo a la materia penal, también familiar, pero después era la materia penal. Nos estuvimos desempeñando más o menos en un lapso de ocho o nueve años, este, de ahí decido, más o menos, de ahí decido hacer mi familia, no, parece que para ser más precisos, 2008. Este, pero como anteriormente estuve en prácticas, pues, ya la asume, pero bueno, este, y de ahí, pues, decimos, decidimos formar una familia, me vengo a radicar aquí en la ciudad de Pénjamo, en el año 2009, y, este, a partir de esa fecha yo radico aquí en Pénjamo, y yo siempre lo he dicho, lo he manifestado, creo que uno no es de donde nace, sino donde se hace. Y yo estoy muy agradecida porque Pénjamo me ha brindado muchas oportunidades, me ha dado la confianza, este, pues, también creo que que se debe a, al, a la empatía con la ciudadanía, ¿no? Este, a la empatía con esas necesidades, se me ha brindado la confianza, y pues, aquí estamos, ahí estamos, orgullosamente en Pénjamo, 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 claro que sí. Algo muy importante que mencionó la licenciada ahorita en este, en esta semblanza de sus carreras y por qué eligió la abogacía como su profesión, pues, es la cuestión de la, de la justicia y mencionaba por ahí tantos casos de injusticia que se dan. La situación, pues, no es de nadie desconocida de cómo se da la justicia únicamente para la gente de escasos recursos, para la gente pobre, es de donde están llenas las injusticias de nuestros hermanos, que están llenas las cárceles de la gente que no tuvo el recurso, porque quien tiene el recurso, pues, está libre, está fuera, así sea cualquier delito que se haya cometido. Las injusticias están todavía a flor de piel y no nos dejarán mentir quienes están con algún familiar en algún proceso, en alguna legislación. Usted que tocó la cuestión de la, de lo penal, de donde tiene, pues, un gran conocimiento y una gran experiencia, porque lo está hablando que casi son de 8 a 10 años los que estuvo ejerciendo por ahí. Conoce de todo tipo de situaciones y la verdad, la felicitamos porque la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en la cuestión de, de la carrera de Derecho, pues, es una de las más prestigiadas a nivel nacional e internacional. Tiene muy buenos maestros, conocemos, tenemos grandes amigos por ahí, algunas, algunos magistrados y gente y sabemos de ello, pero sí queremos que usted y ahorita el licenciado, que también es abogado de profesión, nos comenten sobre qué se tiene que hacer o qué no se ha hecho para terminar, pues, con ese tipo de injusticias y que la, que ahora sí, como se marca, ¿no?, que la ley sea ciega, sea pareja y equilibrada para todos los ciudadanos. Este, su punto de vista, licenciada, en este, en este aspecto, por favor. Este, bueno, por la, en esta parte yo, lo único que puedo comentar es que desafortunadamente a veces no se cuenta con los recursos económicos, que desafortunadamente hay personas muy vulnerables que no saben ni siquiera cómo defenderse y que precisamente por esa falta de recursos quedan en estado de intervención, porque también hace falta la asesoría, ¿no?, de decir, ¿sabes qué?, hay una instancia en la que puede recurrir que es gratuita y que sin embargo no ignoramos que, bueno, son instancias que también están saturadas, pero este, creo que ese ha sido uno de los factores más relevantes e importantes por los cuales la gente desafortunadamente no enfrenta un juicio como debiese realizarse. Bueno, es un tema bastante extenso, definitivamente concuerdo con lo que está señalando la licenciada Angélica Urize y punto. ¿Para qué nos metemos en cambio? A ver, adelante, tú también quieres opinar aquí de la... Lo que yo te quería preguntar es, a mí se me dice, muy interesante saber tu punto de vista desde la plataforma en la que te encuentras, de, como síndica, ¿cuáles son los retos que has tenido que enfrentar en esta administración? Y cómo es la función de un síndico, porque a veces muchas personas no tienen muy claro la repercusión que tiene esta función. Efectivamente, mira, como síndico, primeramente el síndico es el representante legal del ayuntamiento, específicamente en juicio, ¿sí? Este, nosotros nos hemos, en este caso, nosotros, digo nosotros porque hay un equipo jurídico que nos respalda también, que está trabajando arduamente, este, hemos estado cuidando precisamente todos aquellos, este, procesos o demandas laborales, administrativas, este, de, pues, referentes en contra del municipio, ¿no? Este, que hemos hecho hasta ahorita, en la cuestión laboral, se ha tratado de negociar todos aquellos despidos que en su momento se dieron, que vienen también de administraciones anteriores, y, este, claro, cuidando que no se cause daño al erario público. Eso es primordial, este, sin vulnerar, sin perjudicar los derechos de los trabajadores. Entonces, sí hemos tenido esta apertura de hacer acercamientos, de buscar a la gente, este, y, pues, tratar de, de, de sacar esos asuntos, ¿no?, por el bienestar tanto del trabajador como también cuidando, pues, esta parte que nos corresponde del municipio. ¿Y cómo cambia la dinámica al ser, este, anteriormente era un periodo, pero el doctor es el primero que lleva un periodo consecutivo en la historia de Péngano? Entonces, ¿cómo, cómo afectó en la, en la administración respecto a tu trabajo, de que le fueran dos periodos consecutivos? Eh, mira, quizá no fue tanto que haya habido una afectación como tal. Creo que se venía elaborando de la, de la administración, este, de la primera administración del doctor Juan José García. Este, sí se venían arrastrando por ahí varios temas legales, pero, pues, es lo que sucede en cada administración, ¿no? Bueno, quedan pendientes que tenemos que, que, pues, darles la continuidad y acelerar este trabajo por el bienestar, lo vuelvo a repetir, tanto de, de, del actor como de la comunidad. Sí, porque nosotros nos acordamos mucho, Lina, si se acuerdan del, del tema del, del verde, de que le mandó a la administración en aquel tiempo porque él quería seguir. El gran amigo, le dices, eh, pero ahí como tú, él quería seguir estando en la administración y es por un periodo estipulado. Es que él se olvidó que era por elección popular, las iniciativas por elección popular, de ninguna manera es una relación laboral, eh, que tenga la naturaleza o la característica de poder continuar en ese tipo de funciones. La ley es bien clarita, todo cargo de elección popular será única y exclusivamente por el bien de que mantenga alguien. Y los tres años del síndico, pues, se acabaron, no más que el amigo Ulises. Se quedó. Antipaso, no, antipaso. Se quedó con ganas de más y quería más. Bueno, pues, vamos a darle lectura, si nos permite, licenciada. Sí, sí, adelante. A la gente que está mandando saludos y que nos hace el favor de ver este programa y esta transmisión. María Martínez, lo está viendo, Luisa Pérez, también, muchísimas gracias. A Sarilú Rodríguez, muchísimas gracias. A José Pepe, Miguel de la Paz, Pati Pepe, le manda saludos. Ay, gracias, gracias. También aquí a Cicero Camarillo, Eusebio Hernández Centeno, Esteban Ávila, José Efraín Rodríguez Vázquez, Juan Carlos Magaña, Elvira Moreno, Arnún Fondrejo, Marilloli Torres, Trini Zaragoza. Un saludo muy cordial a Trini, allá está, la ciudad de Michoacán, ahí, vecina. Berta Hernández, Virginia Flores, Eduardo Rosales, José Alba, Marco Antonio Galván, Rubín Mar. También les manda saludos. Gracias, gracias. Que felicidades por el trabajo que está realizando aquí la licenciada Yuritza Interi, Arellano Ávila, Florencio Gómez, Gabriel Vega, Gabriel Melgoza, Carmen Hernández, María Isabel Torres García, Patricia Morales y Francisco Montoya, muchísimas gracias a ustedes también, y Dani Tapoya que envía saludos aquí al panel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Tenemos hoy la grata presencia y nos honra aquí en este programa la presencia de la licenciada Yuritza Angélica Germán Equigua, quien es la síndico actual del Ayuntamiento aquí Municipal de Pénkamo 2018-2021. Bueno, pues síndico, siguiendo con el tema, ya nos platicó de dónde viene su familia, de dónde hizo sus estudios, pero ahora de su vida personal, nuestro amable televisorio quiere saber quién es su esposo, cuántos hijos tiene, y díganos la cuestión de la familia, cómo se encuentra. Ok, este, bueno pues, mi esposo es el licenciado Arturo Guerra Maraña, tengo dos hijos, una niña de 11 años, un niño de 7 años, este, gracias a Dios y afortunadamente somos una familia bien integrada, somos una familia que, pues, vivimos unida, tratamos de implementar esos valores que creo que día a día cada padre de familia lucha porque sus hijos, pues, crezcan en un ambiente de armonía, pero sobre todo que no pierdan esos valores, ¿no?, de la empatía, de la humildad, de la humanidad, de la responsabilidad, entonces, pues, ahorita estamos en esa etapa o en ese proceso de educar y formar a nuestros dos pequeños hijos. Muy bien, licenciado, con eso muy bien la pareja, a ver, díganos, una persona muy inteligente, licenciado. No, nada más yo, maestro, creo que la enorme mayoría del municipio de Pénjamo, del municipio de Abasolo, del municipio de Pueblo Nuevo, del municipio de Cuerámaro, del municipio de Guanímaro, conocen perfectamente al matrimonio integrado por la licenciada Angélica Yurizzi Germán Ectúa y por el licenciado Arturo Aguirre Magaña. Dos abogados, dos profesionistas, amigas, amigos, que desde sus respectivas trincheras, día con día, saben aplicar ese profesionalismo que les insáculó la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, Michoacán. Yo en lo particular, pues los he podido apreciar en lo que es el foro, la vida litigiosa allá en los juzgados. Hoy los puedo apreciar por evento, a la licenciada en lo que es la función pública en el municipio. De mi amigo Arturo, pues ya ni se diga, pues caray, hombre. Oye, no, lo conozco desde chiquitito. Queremos un cordial saludo al licenciado Arturo. Sí, al licenciado Arturo, un abrazote y aquí, aquí va el licenciado Arturo. Siempre una persona, amigas, amigos. No, un cordial saludo a mi hermosa familia, ¿qué puedo decir yo? Muy bien, bueno, eso es muy importante, que uno se sienta orgulloso de su familia. Hay quienes no tienen esa dicha y queremos, pues, tienen otros temas que son tristes, pero también lo existen. Pero qué bueno y la felicitamos por esa familia que tiene Luis. Muchas gracias. Yo ya quería entrevistarla porque ya ven que hace dos semanas se empezó un ronrón en las redes sociales que varias páginas la sacaban a Yuritsi y ponían que es muy buen perfil y que les gustaría que más adelante tuviera una participación en lo que viene. De hecho, la página de nuestro amigo Nes fue de los primeros que sacaron, ¿cómo se llama? De fotos de Yuritsi diciendo que es muy buen perfil y muy buena persona y es un movimiento que salió de las redes. Entonces ahí, lo que me gusta en política y en la vida social de Pénkimo es que surgen manifestaciones de aprecio por la gente naturales, porque hemos visto que otras son muy artificiales. ¿Tú cómo has visto eso que la gente te anda como apuchando a que les gustaría más adelante pues verte más adelante haciendo cosas por Pénkimo? Hachino, pues mira, yo creo que a todos nos gustaría formar parte de algún cargo público y pues mira, interesante, ¿no? A mí me encantaría ser presidente de la República a lo mejor un día. ¿Y se vale soñar o a ti no? Claro que sí. El chino lo vamos a dejar como encargado, delegado allá de la estación para que su misma gente ahí no lo aplaque. ¿Verdad? Que le moque ahí, que le doy un calón de orejas allá. Su papá, es muy amigo de usted. Mández un cordial salud hoy día. Pues al amigo Toño Aguilera. ¡Toño, hay que jarrarle la oreja al chino! Ahí le cargamos. No, pues es que se está calentando mucho lo que viene. La gente reclama. Hoy me rendieron un reclamo a todos esos candidatos y políticas que van a estar. Dijeron que no lleven despensas con frijol duro. ¡Ah, caramba! Que duraron seis horas en cocer una cazuela de frijol. Es de que por tan duro estaba el frijol. Bueno, déjeme decirle, déjeme decirle ahorita que está hablando de despensas. De frijol duro. La licenciada y otras personas más, de su propio pecunio, de su bolsillo. No de la sindicatura, ni de Catastro, ni de otras cosas. Sí, sí, porque ya lo hablamos y la gente no hizo este caso. Sí, no, la gente no. Sí, no, pues agarró de ahí. Se dieron a la tarea, se dieron a la tarea de repartir celdas despensas para apoyar, para apoyar a mis amigos, a muchas de las gentes, no nada más de Pénjamo, sino inclusive de otros municipios, ahora con motivo de esta tremenda crisis de la pandemia. Me tocó verlos. Andaban allá por los campos Juárez y empecé a quererles tomar fotos o filmación. Y que brinca mi amigo Arturo, Arturo Aguirre. No, 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 ¿qué puede, licenciado? Digo, pues si no estamos promocionando nada. Yo le dije, licenciado, no sé si recuerde, licenciado, pero es que esto es una buena acción. Dijo, no, las buenas acciones, cero publicidad, licenciado. Esto lo estamos haciendo porque nos nace, porque queremos participar también, apoyando de alguna u otra manera, hoy con estas despensas, a la gente que se está viendo afectada por la pandemia. Yo entendí el sentimiento del licenciado, pum, cerré mi camarita, profesor, todo, y no se publicó nada. Hoy, ahorita no está Arturo, así es que, pues, mi boda, licenciado, pero mi pecho no es bodega. Sí, pero acciones como estas que nos está comentando el licenciado, pues sabemos y conocemos muchas de sus personas, de su esposo, yo creo que la gente lo tiene muy en cuenta, y la pregunta, ahora sí que la pregunta del millón era la pregunta de los 64 mil, ¿se acuerdan de aquel antiguo programa? Sí, 64 mil. Con don Pedro Ferrisi, no más. La pregunta de los 64 mil, ahora vamos a ponerla del millón, a la licenciada de Ulitsi Angélica Germán de Quimba, me gustaría ser la representante o la candidata, porque el género le favorece a la dictación, ya sea en los casos federales, de su partido, para aclararlo. Sí, mira, ahorita la verdad es que en este momento nosotros estamos muy, muy enfocados a lo que es el tema del cargo público que ahorita estoy representando, que es el síndico municipal, nosotros ahorita estamos muy enfocados en este trabajo, y la verdad es que ahorita por el momento no lo habíamos pensado ampliamente, ya llegándose un poquito más cercano a los tiempos, si se cuenta con el respaldo de nuestro partido, y ya una vez analizada bien esta situación, pues yo creo que sería el momento de tomar decisiones, ahorita es un poquito, pues sí, apresurado. Pero permite que pasa que hay gente que te está viendo con un muy buen perfil y tres porra, y tú todavía no te pronuncias. Sí, por ahí te ven muy seria y muy congruente, que es lo que se pide principalmente en las personas, porque hay gente que no sabe ni qué esperar, y cuando ven un perfil como el tuyo, que es una persona de trabajo y seria, pues ven, mira, si hay plataformas, mira quién está. O sea, te vuelven a ver por lo que traes para poder realizar como proyecto o con miras que pueda traer tu partido, entonces sí hay muchas posibilidades de que yo creo que te van a aventar. No, pero no aventar en el sentido de empujar, o de atumbarla, de caerla, porque si te van a aventar no, sino que llegue el partido, sobre todo las bases son las que la han colocado como una de las posibilidades que tiene Acción Nacional en su persona licenciada, que sí nos lo han manifestado en nuestro medio de comunicación y en nuestras distintas plataformas que tenemos, en la CERCENES con la ciudadanía, porque usted es uno de los perfiles que pudiera ser la representante ante el Congreso del Estado de Guanajuato en su persona. Le dejamos esa tarea para que lo vaya analizando y pensando y pues también a la gente. A ver, Paul, ahí vamos de tus designios para que vayas empujando y saber que una pencamense puede ser la representante, porque también enviamos un cordial saludo a toda la gente que siempre nos sigue y nos ve allá por lo nuevo y también en Abasolo. Ahí el licenciado es rey allá en Abasolo. Llegamos y preguntamos, oye, la oficina del licenciado Camarillo, ah, pues aquí hay dos cosas bien conocidas en Abasolo, ¿qué? La caldera, el licenciado Camarillo y los camiqueros. Todo, pero el que no, pues ya. Y entonces estoy bien parado ahí con el licenciado Camarillo. ¿Trae su grabadora? Sí. Para que se grabe la anécdota. Ahí le va. Ahí le va. Adelante. Esto sucedió, mi chino, por allá en el año de 1974-75. En aquel tiempo el síndico, el síndico municipal, amigas, amigos, era el profesor Guillermo Álvarez. Tenía su farmacia aquí donde está el portal Zaragoza, donde actualmente está Santander. Bien, había una persona, el encargado del servicio de limpia, y se le comisionó una ocasión licenciada para que fuera y preguntara por el síndico para que le firmara por ahí, le autorizara un permiso de ausencia a sus labores por enfermedad. Y, pues, llegó el señor, se llamaba Juventino, por cierto, el señor era el encargado del servicio de limpia, Juventino Madrigal. Llegó a la farmacia, llegó preguntando, perdone, ¿no está el síndico? ¡Ay, cariño! ¿Quién, quién? ¡El síndico! Se quedó el profesor, a ver, a ver, tú, Juventino, ¿no vendrás preguntando por el síndico? No, a mí me dijeron que el síndico, mira, aquí, aquí no hay ningún síndico, sino más un síndico, y el síndico soy yo. Y se quedó Don Juve, tenía esta manía, de mover su cabecita así. ¡Ay, qué mente la mía! Sí me dijeron que el síndico, ¡ah, no, que el síndico! Y se le quedó a la función del síndico, como el síndico. Que desde luego, amigas, amigos, en el caso de la licenciada, no, 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 claro que no. El por qué, el por qué de esta anécdota, mi chino, que creo que ya la guardó, el por qué de esta anécdota, amigas, amigos, porque en aquellos años, la sindicatura era prácticamente simbólica. Así como se los acabo de comentar, le llevaban al síndico a firmar, él agarraba y firmaba, sin saber ni de qué se trataba. De entrada, él despachaba, y en su farmacia, él poco venía a presidencia municipal. Eran los tiempos del señor Javier Gallardo Pérez. Los regidores, por las mismas también. Bueno, a grado tal que en aquel tiempo, ni siquiera tenían un salario fijo. Se les daba una gratificación ligera, creo que una moneda, un centenario, no sé qué carajos, al final de cada año. Pero las funciones que ellos desempeñaban también prácticamente eran casi, casi meritorias. Debe venir el tiempo, el crecimiento de nuestro querido Pénjamo y de todas las ciudades del estado de Guanajuato y de la República Mexicana, motivó que la figura del regidor, la figura del síndico, fuera ya organizándose y encuadrándose, sobre todo, en otro tipo de cuestiones. Yo si hoy me dijeran, Camarillo, ¿quieres ser síndico? No, yo no quiero problemas. Definitivamente no. Es un trabajo, amigas, amigos, laborioso. Es un trabajo que requiere de mucha atención. Y la verdad sea dicha, siempre lo hemos discutido, lo hemos analizado y consensado, tanto con el maestro Guillermo como con el chino, de que ese tipo de cargos solamente en una mujer pueden quedar bien establecidos. Al igual que, pues, caray, un cargo de elección popular en la Diputación Local o Federal, yo siempre lo he dicho, solamente en una mujer. Porque los hombres, nomás llegamos allá y nos sentimos de aquellos diputadotes del tiempo allá de Piporro, nomás nos falta ponernos la tejana, chihuahua, hombre. Por cierto, chino, lo mandaron a saludar. Ahora, ¿quién le... La grabación se terminó, se han publicado el programa. No voy a hacer el otro, que ¿cómo están tirnando? Pues a mí me dijeron los de la nueva rondajita. De la rondajita, eh. Si andan tirnando, porque... ¿Tú conoces la nueva rondajita? Porque... No, 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 no. No, 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 no. Ahí está lo de los integrantes. Ahí está lo de los integrantes, que yo y maravilloso, porque ¿cómo estás? Que ustedes fueron los que sacaron eso de que usaban gorro todos los diputados y que habían visto al diputado de allá de... El exdiputado de allá de la noria de Barajas que con un tejanón que no, pues también tiene derecho. Sí, no, pero... No me dejó acabar lo de la despensa, porque si no la gente se va a enojar conmigo. A ver, pues... No, 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 no. Lo que pasa es que una candidata que supuestamente va a querer reelegirse a Diputación Federal llegó a esas despensas... La gente está enojada porque dijeron que gastaron más en gas que en aflojar ese frijol duro que quedó... Que tieso, tieso que estaba... Y amenaza otra vez con venir que a dar cobijas pero dicen que las cobijas se deshacen te queda media cobija en la lavadora de tan... Es como pura pelusa que está bien... Bien ordenada. Pues la... Oye, que se vaya aquí a Moroleón, hombre, oye. A ver, venga. Ahí están baratas y si te duran el año, hombre. Entonces, que ni vaya con frijol duro porque se la van a... Que hasta las tiraron que lo único bueno eran los atunes. Pues yo le tengo otra. Me dicen que va a traer en esta ocasión... No despensas, no cobijas. A ella le gusta siempre implementar modalidades, chino. Y le gusta traer novedades. Dicen que hoy se va a traer un tráiler, fíjese. Un tráiler. Un tráiler, amigas, amigos. Llenito, llenito de puro sombrero. ¿Cómo ve? Ah, gracias. Ya andando allá. Sombreros, pero no. De los desechables. De los desechables. ¿Ya ves por qué valoran más a las penjameses? Ah, caramba. Licenciada, con el permiso de ustedes vamos a... Igual, documentales que flingó duro, va a ver. La primera despensa que lleve a la estación me comprometo a buscarla. Y ponerla a hervir a ver cuánto dura. Ah, si gastamos a la gente en ganas. Para que la licenciada aquí, ofrecerle aquí la botana y enviarle un cordial saludo. Bueno, enviamos un cordial saludo a Francisco Montoya y dice saludos para todos desde las carreteras de California a Francisco Montoya. Un gran saludo. Hay muchos paisanos que tenemos en Pénjamo y yo creo en toda esta región del vacío, licenciada, allá en la Unión Americana y aprovechando pues este año que ha sido tan difícil con la pandemia del COVID. Creo que es muy oportuno que usted envíe algún saludo ahí o algún mensaje a todos nuestros paisanos por allá. Gracias, Camaro. Adelante. Sí, yo este, pues sí, quiero enviarles un gran saludo a todos los paisanos, a los que vengan en camino, pues igual, bienvenidos, pero sí seguir y continuar con todas las recomendaciones que nos ayuden, que nos apoyen, este, usando su cubrebocas, su gel antibacterial, si hay esa posibilidad de resguardarse los 14 días que se tienen contemplados con la gente que viene del norte, pues que por favor nos apoyen en ese sentido. Ayúdenos a cuidarlos y cuidémonos nosotros mismos. Este, claro que Pénjamo los recibe con los brazos abiertos, es más, no solo Pénjamo, yo creo que Guanajuato, el país de México, nos sentimos orgullosos de que ustedes regresen a su tierra natal, pero sí, sí hacer hincapié a todos esos cuidados, a todas esas medidas para evitar el contagio del COVID. Sobre todo. Muy bien, bueno, pues ahí está el mensaje de la licenciada, adelante licenciada, miren, si les gusta, ahí está el mensaje, licenciado, algo que quiere agregar ahí para los paisanos, aquí nos están, nos están viendo, nos están siguiendo en nuestras redes sociales, adelante. va a decir la licenciada, yo vine a peliquear, no a comer, hombre, no, yo también, porque luego si llego a la casa ya no como, me chinga, Rosita, a Maribel, ya va a comer, señora Rosita, ya, no, mejor vamos a aprovechar, vamos a aprovechar que tenemos aquí, la distinguida presencia de la licenciada, Angélica Yudice Germán Equiba, y pues aprovechar, mi chino, a ver, ándale, si, chino, no, chino, desde el día que nos conocimos, nomás le dije, el que les puso que la nueva rondallita ya se quedó, ya se lo llega, se quedó bien tranquilo, no, por ahí supe que, que, que hay unas situaciones, pues que, ya los partidos están, fiscalizando, que nadie esté haciendo actos de, si no es de campaña, y a ese ni siquiera lo tomó en cuenta, y no vale la pena ni demandarlo, ni hacer ningún reclamo, porque pues no, no levanto la gallera ahorita nada, ni para qué, licenciada, hoy, hoy estuve yo por ahí, en la cuestión de la plaza principal, ahí en la explanada del jardín Ana María Gallaga, participando por ahí, en la difusión de un evento del municipio, tuve la fortuna de apreciar que andaba usted también por ahí, pero también licenciada, fíjese que me llenó de gusto, muy contento, muy feliz, amigas, amigos, de poder apreciar, que el día de hoy, nuestro presidente municipal, mi amigo, mi amigo de toda la vida, fíjense bien, mi amigo de toda la vida, desde chiquitos, el doctor, Juan José García López, apareció, por primera vez, en un evento público, luego de esa lucha, contra la pandemia, ¿cómo lo vio licenciada el doctor? Híjole, la verdad, yo lo veo muy recuperado, lo veo muy contento, con muchos ánimos de seguir trabajando, que es algo que siempre hemos admirado de él, pero si lo vemos un poco más delgado, la verdad, después de eso, casi 20 días que estuvo, fuera de él, ausente, ausente de él, fueron aproximadamente dos semanas, fíjese que mucha gente, verdad, y hasta dudaba, decía, no, lo que pasa, que comandan los comerciantes de temporada, que tienen un lugar, y para evadirlos, para no atenderlos, simuló, y oigan, hombre, el doctor no es de, de esas, también, hombre, el doctor ya tora los toros, con la, de la barrera, pero, con la mano en la cintura, pues, bueno, yo ya ni quiero opinar, en el tema de los comerciantes, es un tema muy controvertido, pero, con el perdón de la síndico, ni la autoridad municipal, se deja ayudar por los medios, ni los comerciantes, tampoco, hombre, cada quien se va para su lado, y bueno, hay que se hagan pelotas, lo que sí hemos podido apreciar, licenciada, que en muchos hogares, están ya, eh, abriendo pequeños negocitos, no sabemos si sean de los mismos comerciantes de temporada, o si sean otras gentes ajenas, pero, qué bueno, qué bueno, que están tomando esa determinación, desde sus hogares, se están vendiendo, si usted, amiga, amigo, se da una vuelta, por los distintos rumbos de la ciudad, se va a encontrar con muchos negocitos de estos, quién le vende paeste, quién le vende flor de peña, quién le vende esferas, bueno, ya hasta juguetes, hombre, y me imagino que en las comunidades, nuestras comunidades, también, al estar sucediendo, todos buscamos un peso. No, y en ese sentido, licenciado, sí pedirle a, a toda la ciudadanía, que, que, pues, recurra, recurra a los comerciantes, hacer sus compras, que tenemos que apoyar lo local, que, en estos momentos difíciles, y que, pues, ante la situación, que tenemos que cuidarnos, que, este, que tenemos que estar bien todos, pues, yo creo que económicamente, las compras que vayamos a realizar, sí debemos de consumir lo local. Muy bien, bueno, pues, ahí está el mensaje, la actuación, y, sobre el tema de los comerciantes, vamos a dejarlo, porque ya le dimos, como que mucho, 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 bueno, yo tenía más dudas, a ver, para que me las pueden reaccionar, porque, ahorita que empiezan los registros, para las candidaturas, a los partidos, la figura del síndico, sabemos la repercusión que tiene, pero, ahí, afortunadamente, aquí con, con Yuritsi, estuvo representada por una persona, que está preparada, y que tiene la carrera de leyes, pero, para ese cargo, hay la posibilidad, de que si no tienen esta preparación, puedan ser síndicos, o si va el, el, pues, tienen que tener el perfil, el perfil, principalmente, y de preferencia, al licenciado en derecho, de preferencia, porque se puede encolar, que en algunas planillas, puedan poner una persona, que no es licenciado, ni que tiene este bagaje, este, en cuestiones de lo que es, enfrentar ese cargo, y, y pues, para uno también, estar muy al pendiente, de ver, ¿qué plataformas se van a subir? ¿A qué ponen en la figura de síndico? Sí, y aquí, al menos, en el municipio de Pénjamro, la del doctor, pues, es una administración de continuidad, la de Jacobo, fue de tres años, de Jacobo, para acá, ya han sido licenciados, en derecho, anteriormente, en el tiempo de mi jefe, el titán Eduardo Luna, quien le mando un cordial saludo, pues, fue una licenciada, en la administración de empresas, si no mal recuerdo, la actual directora de Catastro, en el tiempo del joven Herándi, no me acuerdo, quién era el síndico, pero anteriormente, no hombre, el que cayera, bueno, pero, pero si es adecuado, que sea, como el caso de la licenciada, pero no, es un perfil preparado, antes, no había la equidad de género, ni había ese, ese tipo de perfiles, que podías afirmar, a quien te pareciera bien, o simpatizara con tu propuesta, con el candidato, y era quien era el síndico, ahora no, pero qué mejor, que nos enriquezca, con sus conocimientos, y con la experiencia, de ya, ya, más de dos años, dice, este cargo, como síndico, lo hemos observado, pero qué mejor que usted le platique aquí, a nuestro amable teleauditorio, sobre, pues, el trabajo, que conlleva ser síndico, ser la representante legal, de todo el patrimonio del municipio, que la viene bastante, y de llevar, pues, todas aquellas legislaciones, demandas, y situaciones, que se presentan ahí, en su oficina, que es del diario, y que sí es trabajo, que la gente piensa, que el síndico no hace nada, oye, el síndico, ¿qué? Porque la vemos, y la hemos observado, y hemos podido estar presentes, en algunas de las, de las reuniones de Cabinto, donde, pues, ahí, este, nuestro amigo, el chino, Aguilera, es el terror ahí, de los regidores, junto con, con Manico, se hacen la pantera, por ahí, y por ahí, dijeron, no, pues, ya les vamos a mandar el yugo, por cierto, por cierto, ya saben que el Manico, se halló un tesoro, ya no, ya tiene tiempo, si, ahí en la casa, donde vive, ahí por la calle Córdoba, andaba, y el Manico, ya viene la Navidad, andaba, andaba haciendo, andaba haciendo, trabajos, de reacomodo, y reparación, en una, en una barda, en la barda, del lado, oriente, ahí de su casa, y tal barrazo, híjole, un rollito, de puras monedas, felicidades, hace como unos, diez años de eso, moneda de oro, 0720, pura plata, licenciada, le dejamos el, el micrófono, en ese tiempo, todavía, todavía colaboraba, conmigo, en suroeste, Manico era, pues, mi fotógrafo, por ahí, saben cuánto alcancé, de esa ollota, una monedita, nada más, compadre, es que me la robaron, jajajaja, bueno, hay que hablar cosas, pues, también, para, a ver, se enseña, la 0720, por ahí, a ver, Manico, se te encargamos, otra acá, para Panorama, para la, la licenciada, yurice, aquí, para Luis, si, una monedita, ahí, el tesoro, si compartes, te va a rendir más, licenciada, el espacio, y el foro, es suyo, para que nos haga, el favor, de comentarle, aquí, a nuestro, amable teleauditorio, quiere, escuchar de, de su voz, pues, que conlleva ser, ser síndico, cuál ha sido su, experiencia, experiencias gratas, experiencias, eh, buenas, creo que ha tenido, pero, pues, sobre todo, algunas de ellas, a quien quiera comentar, que hay, y compartir, adelante, por favor. Este, bueno, pues, el trabajo de, de la sindicatura, como hace un rato, ya se los comentaba, este, soy la representante legal, del ayuntamiento, estamos al cuidado, de cada uno, de los juicios, este, laborales, administrativos, todo lo que se promueve, en contra, del municipio, este, si requiere, de mucho trabajo, requiere, de mucha atención, es un trabajo, muy, muy delicado, en el que, como también lo comenté, hace un ratito, hay que cuidar mucho, el edad público, no afectarlo, este, pero también, hay que cuidar, esa parte, de los trabajadores, ¿no? entonces, pues, no es un trabajo fácil, es un trabajo, que tiene su complicación, pero que sin embargo, este, hasta ahorita, y creo que, que lo seguiremos haciendo, hasta el final, de, de, de mi cargo, como cíndico, este, hemos estado trabajando, día a día, cuidando asuntos, y pues, hemos estado, le, he estado dándole salida, a todos esos temas, pues, pendientes, que por lo delicado, precisamente, de, de los, de los asuntos legales, pues, quizá no pudiese enumerarles, de uno en uno, pero sin embargo, sí, sí tengo esa satisfacción, de, de, comentarles, que, que se han logrado, muy buenos acuerdos, y que afortunadamente, hasta ahorita, el trabajo, pues, va muy bien. ¿Alguna, alguna anécdota, que pues, haga el favor de compartir, así, que sea, un marcado, que haya sido, pues, complicado, y que, exactamente, se haya resuelto, se haya resuelto, o salía adelante, por favor. Este, pues, anécdota, anécdota, como tal, no, porque el trabajo, es de mucha seriedad, muy demandante, este, muy, muy demandante, pero, sí puedo comentarles, por ahí, con algunos empresarios, unos, este, trabajadores, que, que quizá en su momento, ellos mismos, lo vayan a manifestar, pero, ha habido toda la apertura, para lograr esos acercamientos, y, este, y siempre se les ha tratado de brindar la atención, hasta donde nuestras posibilidades lo permiten, y, pues, bueno, seguimos trabajando, y seguiremos haciéndolo hasta el término del cargo. Es que, nosotros vimos que, que, administraciones pasadas, como la de Jacobo, dejó muchos temas pendientes, que, que, hasta el último día del término de su administración, les tornaron la bomba, al pan, este, y, posteriormente, este, lo que se va a decir aquí, interesante, es que, se tuvo que haber hecho una muy buena mancuerna, contigo y con Pepe, para poder, llegar a esos convenios, con tanta gente a la que se le debía, y que era de muchísimos años. Fíjate que, de hecho, este, creo que, la parte legal, que es la que me compete a mí, este, pues, hemos venido trabajándola, en base a todas las posibilidades que se, que se nos han brindado, y, efectivamente, pues, sí tenemos que, que, contar con ese respaldo también, ¿no? Este, tanto del presidente municipal, que es el primordial, como también de, de tesorería, y es la forma en la que, los hemos venido sacando, pero sí creo que, principalmente, es esta forma, de acercarnos a esas personas, y poder realizar estos convenios, y este, y hacer buenos acuerdos, ¿no? por parte de la sindicatura, no he visto nunca, un abuso de autoridad, no he visto nunca, una omisión, sino, todo lo contrario, un apego, a la legalidad, un apego, al derecho, y, aunque en ocasiones, dos o tres ocasiones, no me ha sido favorable, he tenido que recurrir, pero, ya sacó su resentimiento, bueno, no todas, no todas se ganan, cuando no se gana, un asunto, maestro, cuando en el asunto, no se tiene la razón, si no se tiene la razón, es imposible, quererle sacar peras, alón, se los hay que llevar, pues ahí, hay una monedita, un cantadito de monedas, como las que se encontró, el marito, no le ponen pues nada, no es ahí, el sentado, no es como, no es más favorable, capaz que al rato, le toca llevar mis cigarritos, si, ya hasta los perdí, ay, miren, por las dudas, un marmorito, cuesta 80 pesos la cajetilla, así es que no me deseen, ahí está el comercial, ya, listo, no, no estaba, comentando, que no les han sido favorables, es parte de la ley, es parte, no por el hecho de no haber sido favorables, pues voy a discutir con la síndico, y decirle, oiga, pues que pues, lo que pasa ya en el foro con los jueces, no todas se ganan, y vuelvo a decirlo, amigas y amigos, cuando no se ganan, cuando no se tiene la razón, por muy bien fundamentado, por muy bien argumentado, que esté un litigio, o un procedimiento administrativo, si no se tiene la razón, ni yendo a bailar a Chalma se ganan, así de sencillo, y luego papás, chachullo, lejos, usted no se acuerda, ese que, que, salíamos, este, en redes sociales, que se comentó mucho, que una vez, un abogado, un, un grupo de abogados, pusieron, se ocupan dos testigos, se les paga mil, carambas, no, bueno, eso se ve en el foro, si, yo un tiempo, yo un tiempo, tuve mi selecto, grupo de testigos, a ver, cliente, se necesitan testigos, no, pues no tengo, yo aquí tengo, le cuesta practicar al testigo, ya llegaba el testigo, ¿de qué se va a tratar ahora? Y, y una ocasión, me tocó, fíjense, que en gloria esté, el licenciado Rubén Armenta Mendoza, yo era de Salamanca, llegó aquí a Pénjamo, y el juez primero se viene, un tipo inteligente, un gran jurista, además, y un día, se me quedó viendo, no me dijo nada, terminó la testimonial, no, vamos, vamos, me llama, oiga, licenciado Camarillo, pues, no se le hace que estos testigos, ya son copia al carbón, como de unas diez veces, de los mismos que me ha traído, me quería decir, híjole, pues es que aquí todos, nos conocemos, y se me quedó bien, de cuál, todos nos conocemos, vuelvo a cachar, y vas a ver quién es Rubén Armenta Mendoza, mis respetos para el señor, esta es como el chau, el de Laura Boso, que hoy sale, como divorciada, y al otro día, sale como, tan dilemaso, te vas a ver, si me vengo, si me vengo. No, así de ingenioso somos los mexicanos oiga, no le ha tocado ir a los United si, si, si tuve la oportunidad nos fue muy bien fue precisamente para la gestión de los camionetas para servicios básicos bomberos y pues para el departamento de alumbrado público nos fue muy bien estuvimos en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de visitar también migrantes de visitarlos, de saludarlos de ver las condiciones en las que viven que si permítanos platicarles que híjole, viven en condiciones muy complicadas casitas de infonavit donde pagan de renta aproximadamente 20 mil pesos en peso mexicano y viven dos, tres familias entonces, híjole, yo creo que si tenemos que valorar este, el trabajo de nuestros paisanos porque a veces acá en México creemos que no es tanto el esfuerzo y no, créanme, que ellos hacen un esfuerzo un esfuerzo, híjole, increíble y este, físico, económico moral, el hecho de estar lejos de su familia en todos los aspectos entonces, para todas esas familias que tienen este, familiares en los Estados Unidos pues sí valorar cada uno de los pesos que ellos mandan y traen aquí para pasar unos días con ustedes pero sobre todo también la valoración y el enriquecimiento que se hizo al parque vehicular que donó el gobierno de Ana por medio de los migrantes y también por medio de ustedes como administración pública porque eso ya se queda aquí para servicios y pues para mejoras de todos los servicios de todo el municipio de Péngamo tanto el camión de bomberos como la cuestión de los camiones de basura los dos camiones canastillas que hacían mucha falta para las cuestiones de alumbrado ya no están sufriendo por ahí personal de alumbrado público hoy nos dio mucho gusto ver allá en Santana como uno de los camiones ya andaban por ahí cambiando las lámparas, las luminarias para tener bonita ahí la colonia de Santana un cordial saludo tiene muchos seguidores también allá en Santana enviamos un cordial saludo allá a toda la gente de esta colonia pues la verdad vino a enriquecer el parque vehicular esta donación y una felicitación pues al grupo de migrantes y al gobierno de Anaheim al gobierno de aquí del municipal de Péngamo por ese enriquecimiento de ese parque vehicular licenciada retomando un poquito el tema de los migrantes inclusive en estos días en redes sociales se ha estado mucho machacando e insistiendo sobre lo que consideran una utopía de lo que es el sueño americano muchos de nuestros jóvenes especialmente muchachitos amigas amigos de 16 17 18 20 21 22 años están todavía con la ilusión licenciada de que el hecho de ir a Estados Unidos implicará regresar en cosa de uno o dos años a México con un vehículo deportivo con muchos dólares en la bolsa inclusive aparte de los dólares en la bolsa con unas jugosas cuentas bancarias usted ya lo percibió será factible eso creo que no es factible licenciado yo en la visita que tuve la oportunidad de realizar estas familias migrantes nos pudimos dar cuenta de que la situación para ellas no es fácil es muy complicada aparte de los riesgos que se corren pero sin embargo una de las consecuencias de la migración precisamente es el hecho de que se pierde hasta el sentido de pertenencia del lugar de origen entonces yo creo que tenemos que valorar mucho a la familia y creo que la situación económica en México es complicada pero también creo que no vale la pena arriesgar su vida porque son jovencitos que desafortunadamente se van indocumentados entonces no vale la pena arriesgar su vida creo que tenemos que buscar las formas para poder salir adelante pues en nuestro país de origen y este y bueno a veces nos es fácil quizás hacer este tipo de comentarios pero por lo que yo he percibido creo que no es adecuado que ellos salgan de su país coincido con ustedes sí coincido sí enviamos un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo a todos nuestros paisanos a todos nuestros hermanos migrantes que son muchísimo y que enriquecen mucho y hacen la cuestión del comercio muchos van a venir o ya están aquí con sus familiares visitando las comunidades sus rancherías en la misma cabecera municipal en Santana en Pénjamo ya podemos ver pues mucho vehículo con placas americanas pues un cordial saludo por favor tomen todas las precauciones debidas cuando vengan por ahí sabemos de las ganas que tienen pues de la gran riqueza gastronómica y cultural que hay aquí en el municipio de Pénjamo pero si les pedimos por favor ahí un esfuerzo pequeñito hombre que no es mucho el de cuidarse cuidar a los adultos mayores y a nuestros niños no licenciada así es así es pues la exhortación ahí por favor de nuevo cuenta es de reiterar que con los brazos abiertos los esperamos los esperamos aquí en Pénjamo Guanajuato este que tomen todas las medidas de precaución para evitar el contagio de COVID y pues que nos ayuden a cuidarlos y a cuidarse y para todos auditorio deseo que pasen una muy feliz navidad les mando un abrazo fraternal y comentarles que nos cuidemos para que nadie falte en nuestras veces muchísimas gracias Luis tenemos que despedir el programa fíjate ya nos pasamos agradecerle a Yuritzi por haber acudido al programa y estaremos pendientes de que pasos se mueven acá en el entorno político y esperamos que pues que fuerte por ahí muy pronto muy bien licenciado pues la misma situación desearle a la licenciada Angélica Yuritzi Germán Echiba pues que siga que siga esa vida de éxitos profesionales pero sobre todo que los senderos que a futuro puedan recorrer sean senderos donde pues pueda en un momento dado seguir sirviendo a su pueblo gracias su último mensaje para todo nuestro amable teleeditorio por favor pues les mando un gran saludo muchas gracias por permitirme estar aquí en su programa este por esta atenta invitación y este por darme la oportunidad de pues que la ciudadanía sepa un poquito de mi trabajo no al contrario nosotros nos sentimos muy honrados y agradecemos que haya asistido y acudido a esta invitación agradecerle a nombre de licenciado Francisco Camarillo del sureste de Guanajuato de Luis Aguilera el chino del PENCAMOVIS del servidor Guillermo López del panorama Bajío la grana la grata presencia de la síndico la licenciada Yuriti Angélica Germán de Kiwa muchísimas gracias de verdad se lo agradecemos infinitamente pero sobre todo gracias a usted amable teleeditorio que hace posible que nos reciba ahí en sus hogares y sobre todo que siempre esté con nosotros cuídese nos vemos en la próxima gracias